Ahí va para nuestro hermano, Ernesto Quionero, esto es para vos ¡Vamos Valentino! La zamba que canto aquí, al alba yo la encontré En unos ojos engualichados y una boquita de miel En unos ojos engualichados y una boquita de miel Cernillo la vio pasar, enancada en un querer En el recuerdo de Marcos Tamés, estremecida a volver Salve mi sangre, salve en tu piel Y en el fuelle de Salusi, zamba, luna, albaca y laurel Para que lo baile por toda salta, enamorada al amanecer Desnuda en el carnaval La noche salió a beber Y en unas trenzas bien renegridas Sueña la flor de un clavel Y en unas trenzas bien renegridas Sueña la flor de un clavel La zamba que al aire va Seguro que has de volver Alucinada en los pañuelos Entre la zamba aunque Salve mi sangre, salve en tu piel Y en el fuelle de Salusi, zamba, luna, albaca y laurel Para que lo baile por toda salta, enamorada al amanecer ¡Ven!